¡Suscríbete al canal! Pero hay que continuar con la información hacia nuestros pacientes de los productos que salen para lumbar, ciática, para todos los padecimientos de columna. El día de hoy les voy a platicar de este producto que lo recibimos por Facebook y por todas las formas de venta que existen en el mercado. Es uno que se llama Biactive. Es interesante el concepto de ellos en el aspecto de que la ciática, obviamente el origen del nervio ciático son los últimos nervios lumbares, como lo hemos comentado. Y obviamente baja. Todos esos nervios lumbares se juntan y hacen el famoso ciático. Cualquier nervio que traigas pellizcado de los últimos cinco, causan una ciática. Y el sistema que ellos promueven es acerca de hacer una compresión a nivel del nervio ciático. Entonces lo que hacen con este tipo de producto es comprimir el nervio ciático. En algunos conceptos y en algunos productos todos se parecen. Es decir, tratan de crear algún tipo de alivio parcial mientras la naturaleza repara. Recuerden, el más importante tratamiento es el que está basado en un buen diagnóstico. Entonces cuando dicen que esto sirve para la ciática, a mí me llama mucho la atención porque dices, bueno, ¿y de qué origen? Porque el origen de la ciática puede ser disco, ligamento, hueso, simplemente pura inflamación. Entonces cuando te dicen que sirve para cualquier ciática, desde ahí ya desconozco si realmente están hablando de algo médico o simplemente es venta. Y más importante, recuerden, siempre mejor vayan a ver un doctor, un doctor certificado, calificado, que lo primero que tiene que hacer para un buen tratamiento es un buen diagnóstico. Si ustedes me dicen, no, lo voy a comprar y ver cómo me va, es válido, perfectamente válido. Recuerden que todo lo que ustedes hagan en su vida diaria y les ayude a aliviar el dolor es bueno. Todo lo que ustedes sientan que les afecta, les duele más, traten de evitarlo. Recuerden que el dolor es un aviso de daño. Entonces si lo compran y ustedes sienten alivio, siguen usando y dejen que la naturaleza en ese tiempo repare. Recuerden que el único que puede repararse a sí mismo es el propio cuerpo. El 90% de los pacientes con dolor de espalda o ciática de inicio agudo se van a mejorar con esto, sin esto, con doctor o sin doctor. En 2, 4, 6 semanas el 90% van a estar bien con, sin, o a pesar del médico o de este tipo de productos. Lo interesante nada más es, si usted presenta fiebre, debilidad generalizada, o simplemente pierde el control de esfínteres, es una indicación absoluta de que tiene que ir a un médico. Si simplemente es un dolor pasajero, temporal, que no limita mucho su vida, le puede seguir dando largas. El dolor es un aviso de daño, que el dolor le diga hasta cuándo y hasta dónde puede tolerar esa molestia. Y recuerde, siempre visite un médico de confianza, cualquier producto que usted sienta que le ayude, lo puede seguir utilizando, todo lo que sienta que le perjudique, déjelo de usar. Pero si la molestia persiste, a pesar de 2, 4, 6 semanas de tratamiento conservador, vaya a ver a un médico de confianza. Guse saludarlos, que pasen buen día, hay que seguir ayudando a los paisanos. Guse saludos, que pasen buen día, hay que seguir ayudando a los paisanos.